2.6. Editor, textos automáticos y correcciones. Correcciones. Vamos a crear una nueva tarea. Podemos ampliar la ventana haciendo doble clic en su nombre. Pegamos un texto en la tarea. Este texto tiene errores ortográficos. Es importante corregirlos. Para ello, hacemos clic derecho sobre la palabra Corregir y seleccionamos la opción que se ajuste. También podemos corregir el texto a través de la pestaña Revisar, Grupo Revisión, Ortografía y Gramática. En este cuadro de diálogo nos aparecen las palabras a corregir y las sugerencias. Contamos con varias opciones dependiendo del caso. Si queremos aplicar la sugerencia, basta con pulsar el botón Cambiar. En caso de que las sugerencias no sean las correctas, podemos digitar la palabra u omitir. Ahora, con el texto corregido, procederemos a guardarlo. Pues lo vamos a usar constantemente. Para ello, vamos a la pestaña Insertar, Guión, Grupo de Texto, Elementos Rápidos y Guardar Selección en la Galería de Elementos Rápidos. En la ventana de configuración, aceptamos, colocamos un nombre a la tarea y cerramos. Vamos a Calendario y creamos una nueva cita. La llamaremos Discusión. Colocamos una fecha y agregamos un texto para la cita. Por ello, vamos a la ficha Insertar, Grupo Texto, Elementos Rápidos y seleccionamos el texto creado antes. Así, optimizados los textos que usamos constantemente, guardamos, cerramos y vemos creada la cita. Gracias. 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 Gracias.